qué tal amigos de sin gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de gozo de war con su amigo peter que en esta ocasión te trae cómo se desbloquea el trofeo de encantado el cual es que le pongamos un encantamiento algunas partes nuestras armas esto se consigue a través de tener ya algún equipamiento en el cual tenga algo para engarzar no lo estoy diciendo sobre el hacha porque eso ya se puede hacer sino que ya un poquito más avanzado en el juego con este escándola montaña otra vez sin dar muchos spoilers pero cuando ya estés dentro de escalar la montaña tú vas a tener esta opción desbloqueada porque ya vas a tener uno o dos equipamientos que se pueden comprar con cualquiera de los enanos para que esté al menos tenga una garza y con eso tú sólo puedes encantar y tú bueno ya decides que prefieres no que haga más daño con el hacha que tenga más vida que cuando esquive te haga un poco más de par que sea hay diferentes encantamientos que se pueden hacer y de más esto este no es tan difícil de hacer de todas maneras la guía de todo lo que puede estar oculto cuervos este cofres y demás no puedes conseguir más este encantamientos y demás está aquí en el canal ya la estoy subiendo en estos momentos el vídeo de viejo ya debe estar toda la guía completa para absolutamente todos los coleccionables entonces la puedes checar y lo puedes hacer sin ningún problema cuando yo grabé esta parte del vídeo todavía no hacia la guía de coleccionables simplemente era con los puros jefes que vas venciendo y así de sencillo así de rápido lo pude hacer pero insiste si llegas a tener algún problema pues como vas abriendo cofres y demás tú también a estas alturas deberías de tenerlo o checa mi guía de los coleccionables en donde puedes encontrar absolutamente todo 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 en el juego para poder lograrlo acá como puedes ver ya está lo de engarzar me pone que le ponga cuadrado le pongo unos así sin ningún problema y ya quedó aquí es en donde me voto a mí que es la imagen que le estoy poniendo también aquí en la descripción del vídeo para que ustedes sepan este en qué momento sale y demás espero haberlos ayudado si fue así ya saben que ese pequeño lec se agradece muchísimo para que más personas se encuentren esta guía que estoy haciendo para ustedes todos los demás vídeos que hice de go software están aquí en la descripción de este vídeo están en el link que les dejo en la descripción para que puedan ir directamente ellos y encuentren todo lo necesario para platicar lo que esté bien y hasta la próxima bye bye